Y hola chicos, estamos en un nuevo vídeo para el canal NPV8Twitch Hoy otro vídeo Hoy otro vídeo, vídeo, como lo queráis decir Otra vez de la Liga Regular EBM de la Tercera Feb Es que se va a jugar el UCAM Murcia Contra el ESET ONTIÑENT Partido muy partido Porque en la clasificación, ya que ayer ganó el ser como Samolina Vázquez Muy bien, no me dejó terminar el vídeo, perdona Se me cortó, por eso no dije adiós ni nada Pero perdona Y en la clasificación, como ganó 87-82 Va el primero el ser como Samolina Vázquez Y ahora va a jugar el UCAM Murcia Llubera Contra el ESET ONTIÑENT Tercero y cuarto O sea, yo voy para el ESET ONTIÑENT Yo voy para el ONTIÑENT Yo voy para el ONTIÑENT, sí Ayer había vídeo y hoy también O sea, yo voy a tope En la próxima jornada Nada Perdón Quedan Tres minutos Tres minutos quedan para que empiece el partido de UCAM Murcia Lluber contra el ESET ONTIÑENT Oye, partidazo juegan en el Pabellón Príncipe de Asturias En el campo de UCAM Murcia Y los otros están por determinar No sé qué quiere decir por determinar El Real Museo Baloncesto va al último Oye, yo no pensaba que esto es muy gruven y dorme Y va también, ¿eh? Que guay La china que tiene ahí Un CB A ver Queda un minuto Queda un minuto, chicos Queda un minuto Vamos O sea Yo creo que es el mejor partidazo Que es el mejor partido De toda la liga De toda esta jornada Bueno, sí, porque los otros no se juegan Y al ser como Samulín a básquet Elche estaba muy reñido Pero yo creo que este más Perdón, es que estoy almorzando Vale, ya va a empezar el partido Ya va a empezar el partido El juego Ya pone en juego Perdón A ver qué pasó A ver qué pasó Capones Cuatro Y la sentencia Los dos Dos Que empiece el partido A ver Primero Quién toma la delantera De momento De momento no hay ninguno Todavía no marco nadie No creo que haga todo el partido Si no lo hago Si no lo hago Perdón Pero Puedo hacer un poco A lo mejor hago todo ¿Sabéis? Porque como creo que está lloviendo A ver Desde aquí no llueve Desde aquí no Pues Que empiezo yo Ah, es que todavía no se ha empezado Claro Por eso están así ¿No ves que ahí no pone El marcador no pone Ni diez O sea que todavía no se ha empezado Mis latidos se hacen bum bum Ya seis minutos Ya vamos Uy Dieciséis Que se empiece ya Ah Ah Esto ya se Pero si yo se empiezo Ah Pien Uuuh Cuore 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 Buah Qué mal. Ya han pasado tres minutos. No se empieza. Curly. Juanpeu. Todavía no se empiezo. Oye, pero que se empiezo yo, ¿no? Que se empiezo yo el partida. Oye, llevan ya casi cuatro minutos sin empezar el partido. ¿Qué? ¿Se habrá muerto alguien o qué? Comienzo el del cuarto uno. Pero si no ha empezado, ¡no! Pone periodo uno, pero aquí en el reloj pone. Curly. Juanpeu. ¡Memus, memus! Y esto no va, ¿eh? Y esto no va, señor. Iba de categoría. ¡Vamos! Prenta de bateriota. Verrugazaz. López Martínez. Pre punto armón. ¿Qué vamos? Vamos. Corre. ¡Sí! Por fin. Toma la delantera, Lucas, Murcia y Ubera. Dos a cero. Sí, vamos. Uuuh. Uuh. Oye, ya voy para el ese tontingente. O sea, no es que me caiga mal. Y Lucas, Murcia. Pero voy para el ese tontingente. ¿Por qué? No lo sé. Ui, 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 ui. Ahí está, ¿no? Mil años más tarde Sí, 4-0 para Luca Murcia Vale Oye, no, marca el ontinento El ontinento, ¿qué pone aquí? El ontinento Pone ahí ontinento Y es ontinento Solo han hecho rebotes totales Y rebotes defensivos, ¿sabéis? Vamos Seis a dos Bueno, pues se actualiza bien, ¿no? Oye, seis a dos Nos están machacando Y esto no se... Pensaba que no se había cargado Uy Ah, ya, ya Rebotes ofensivos, ¿no? Ya Faltas tapones Todavía nadie A mí lo que más me gusta Son los tapones Y el básquet Tiras Tiras Tiran Y haces ¡Pam! Y le quitas el balón Me siento alto 8-4 Vale, 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 vale 8-4 No pasa nada Pero que se cargue aquí ya, ¿no? 8-4 Pero que se cargue ahí ya Uy, 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 uy Por fin Por fin Oye, han hecho de todo menos tapones Mira, robo uno y les he tontiñent Asistencias 3 y 1 Valvis Perdera Eluca murcia Valvis Perdera Vamos Y que no marcas Que tan en tiempo muerto que No, no tan en tiempo muerto No, pero ¿qué, qué, qué? Sí, hombre, el Real Madrid va a estar ahí Sí Sí, 11-7 ¡11-10! Vale Vamos Ostras Truenazo Truenazo, tío Parece, parece Parece algo ahí Truenazo Oye No miento, eh No miento Vaya trueno Vaya truenazo Que ha pegado Vaya truenazo Vaya truenazo O sea, what? No fue un forno No fue un forno No fue un forno Esto que puede peor Truenazo, tío Esperaos, chicos Voy a arriesgar mi plantita Ya ¡Hola! ¡Shh! Truenazo, tío Oye, parece que estamos En el mundo de truenazos ¡13-13! ¡Vamos! ¡Empatamos! ¡El partido! Espera ¿Te pones ya ahí o qué? Todavía no ¿Qué se actualiza aquí ya, no? ¡13-16! ¡Vamos! 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 ¡Vámole! 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 ¡Sí, vamos! ¡Me alegro mucho de ver a este equipo ganar! ¡Vamos, Leo! ¡A ver, mi plantilla! ¡Uf, qué malo! Tengo en mi cabeza... ¡Tres y dieciocho! ¡Esco... ¿Lo he seguido? Oye, estamos todo el rato en truenos, ¿eh? ¡Puf! ¡Qué truenazo! ¡Qué truenazo, chicos! A mí no me gustan los truenos, o sea, no sé por qué celebro. Pero bueno, lo que celebro es trece y dieciocha. Trece y dieciocha. Trece y dieciocho. ¡Zum! ¡Nanunín! O sea, estos partidos pueden durar hasta dos horas y todo. Mira esos, el Sercomosa y el CBI y el Che no son buenos equipos y casi llegan a cien y a noventa. Bueno, no digamos que el... Mira, en la pasada, el Uca Murcia casi llega a cien. No, 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 el Real y el Chinet casi llegan a cien. Y el Club Vázquez Sueca llega a noventa. El Díanea Vázquez, le faltaba uno. Pobrecillo. En la segunda, el Uca Murcia perdió contra el Club Vázquez Sueca. Lo que tengo en mí, lo voy a decir yo. Trece y dieciocho todavía. Ya verás, ya verás. Oye, esto no te carga ahí. A ver. Uy, qué bonita plantita. Oye, esto no te carga ahí. Uy, qué bonita plantita. Uy, qué bonita plantita. Hola, María. No mames. No, no, no. No mames, soy yo bien claro. Pero no hay... No hay... No me acuerdo cómo se dice. Trece y dieciocho. Uy. Yo jate... Dieciocho, dieciocho. No mames. Oye, dieciocho, dieciocho. Podría ser, yo qué sé. Yo qué sé. Upsis. Hola, chicos. Y yo qué voy a estar haciendo. Ahora que hay otro truenazo. ¿Eso sabes por qué es? ¿No os acordáis del día que Patri hizo... Hizo un stream de texto... O sea, de 20 y 19. De Supermarket Simulator. Y cantó, pues... Ahora, ahora eso. Como canta mal, pues no queremos que llueva. Es que... Veinte y diecinueve todavía. Aquí ponía dieciocho, diecinueve. Pero es veinte, diecinueve. Tirirí, 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 tirirí. Vamos. Pero se puede cambiar aquí o qué? No, no mames. La portada está muy guay. Oye, por cierto. Hoy Facebook también ha subido un vídeo. O sea, ¿lo tenéis? O sea, es un vídeo... No. No. No sé si en el vídeo se ha grabado. Pero esos truenazos son truenazos. Veintidós, diecinueve. Bueno. Que ya no sé ni lo que estaba diciendo. Ah, sí, lo de Fede. Que el nuevo vídeo ha sido una locura. El de Fede Vigevania. O sea... Va a ir al sótano... O sea... No me... O sea... Mis amigos dicen... Uy, yo eso... Yo eso... Me viene a mi casa... Y lo me ha conseguido. Pues viene a tu casa alfa... Y tú te cagas encima. O sea... Yo eso les contesto. O sea, van a bajar del sótano, ¿séis? Y llueve como si... Me hubiera un mañana. Uy, tío... ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Alga mare! 24-19 ¡Pf! 24-19 ¡Y es que...! Yo apuesto a que gana el esetón-tiñiento. Aunque va perdiendo, yo creo que gana. como Samolina Vázquez que iba perdiendo y ganó. Pues yo digo lo mismo en el ese tontiñeto. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué truenos! Voy a dejar esto aquí. ¡Uf! ¡Ya! ¡Veina, ¿está no a cambie? A ver que es un vídeo, periño, es un vistaka. ¡Veina, venga! ¡Y aquí estoy otra vez! ¡Ventíquatru de tiñe, ¿verdad? ¿Squeán no a cambie, eh? A ver, ¿qué ha subido Fede en susto? ¡Ay, ha subido! Ah, a ver... Federico, veje, vale. Si estorbo, tócame el... ¡Hala, María! ¡No mames! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Qué, pero qué locura! O sea, no me lo creo. Es... O sea, los tres son... O sea, no sé... Búf, e... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y los resultados? A ver, se graban. ¿Por qué? ¿Se fue la conexión? No, 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 no. Esto es una broma. Se fue la conexión. Se fue la conexión. O sea... No había conexión. No. No. No sé, ya que a pegar. Es que ese... Ese... A lo mejor YouTube va, ¿sabes? A lo mejor va lo que le da la gana. Yo la... El de eso lo he puesto, la portada la he puesto del partido de... Que estaba jugando porque no sabía que se iba del internet, que todo eso. Ah, y el YouTube sí va, ¿no? A ver, voy a probar otra vez. Espera, voy a quitar todo esto y voy otra vez a la FED Libre Score. Ojalá vaya. Vale, de momento va. Vale, por fin. 26, 19. Oye, pasó como ayer, ¿eh? O sea... Buf. O sea, pasó como ayer. Que ayer también se fue la conexión. Por un segundito y volvió. Como saben que estoy en un vídeo, pues mira. Y me quedan y quieren que haga vídeo, pues mira. No se me ha entendido nada. Nada de nada. Buf. No, ¿y ahora por qué no sale? ¿Otra vez? Por fin. Ah, es que si hago así, yo creo que no va. Ay, entonces, ¿por qué ahora sí va, eh? ¿Es manía? ¿Qué, qué, 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 manito? 26, 19. Es que tiene que ser... Ahora, o sea, se va al internet... Se va al internet casi siempre cuando estoy haciendo un vídeo. Es que es ahí. A ver, ¿tapones ojalá? Sí. Todavía no, no han hecho ningún, ningún equipo tapón. ¿Eh? Uy, uy. Y que no cambia, ¿eh? Buf. 26, 19, perdón. Buf. Hola, María. No, no, no. 26, 19, todavía. Es que... Y ahora es que cuando lo cargo otra vez, eh, otra vez, eh, ya será mil a mil. O sea, no carga. No, no, que es el sarcomosa y han jugado. 26, 19, todavía. Oye, y esto no se carga, ¿eh? Bueno, que no. No, no ha acabado de ver la lista, a ver qué ha subido Fede en su Instagram. Dice un perrito. Es Fede. Dice, me pongo muy pendejo cuando veo perros. Y pues, yo veo que sí. Esperaos. Vale, veintinueve, diecinueve, por fin. Oye, pero solo tres, ¿sabéis? Yo que sé, estarían en el descanso o algo. Está en la parte dos. Le falta diez al set. Sí, llueve, ¿eh? Al set un... ¿Qué es eso? Le quedan diez al set un tiñiento para empatar a Luka Murcia. Pero yo creo que la apuesta que he hecho yo no ha servido de nada. Uy, 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 Va, va, va. ¿Os imagináis que ha ganado ese contingente? Oye, me cabréa. Oye, ¿y por qué? Ah, el Elche se queda igual a donde está porque ha perdido. ¡Vámosle! ¡Comidita! ¡Mi comidita! Veintinueve, diecinueve. Los tuenos son una locura. Tío. Tío. ¡Vámosle! ¡Joey! ¡Y no cambia esto! Veintinueve, diecinueve. ¡Treinta y uno, veinte! ¿Listo? No, no este tiempo me ha hecho esperar para esto, ¿no? ¡Ah, qué malo! Para eso... Treinta y uno. Veintinueve. A ver, yo que había puesto treinta y veinte. ¡Uy, uy, 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 uy! Mira, con el minuto de ahora, treinta y uno. ¡Uy, qué casualidad! ¡Ah, mi papito! Y mis risitos. Y mis copitos. Se quedan para ahí. A ver, cobre, tío. ¡Esto no cambia! ¡Esto no cambia, esto no cambia! ¡Ni, ni, 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 ni! Por cierto... Eh... 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 Mañana no. A el otro video nuevo reaccionando a mi video. Eh... Este. No, a este video no. Me lo ponéis en los comentarios. ¿A qué video? ¿Vale? ¿A qué video queréis que... Que reaccione. Para que sea mío, ¿eh? No de Patrick. Que de Patrick son tres horas y pico. Treinta y tres veintidós. ¡Curre! ¡Vamos! ¡Vámosle! ¡Canadá! ¡Alaska! ¡Estados Unidos! ¡México! ¡Eh! ¡Eh! ¡Nicolau! ¡Hondura! ¡Gracimala! ¡Belice! ¡Cuba! ¡Ay! ¡Hay muchas! ¡Mmm! Es que no... A ver si ya se actualizan. Oye, es que no marca nadie. ¡Eso a mí me cabrea! ¡Belice! ¡Belice! Yo siempre... No sé por qué. Pero... Bueno, sí lo sé. Yo siempre... Eh... Primero... Primero siempre... Yo primero siempre hago la portada del vídeo y después yo hago el vídeo. ¿Por qué? Pues, no sé. Pelito. Pelito. ¡Esta patria! Treinta y tres veintidós todavía oye. ¿Para que marque a alguien? ¡No! Treinta y cinco veintidós. He esperado tanto tiempo para esto. ¡Juguetí, uu! y aquí no se carga aquí, aquí, sí, sí, sí que es lo más importante el rato hoy juega el Sevilla contra el Real Sociedad partida son las seis y media, no lo puedo comentar, perdonadme bueno, hoy no, o sea, hoy no, ¿por qué? yo hice el vídeo ayer o sea, yo hice el vídeo ayer y lo publico hoy o sea, que ayer jugó el Sevilla contra el Real Sociedad claro, porque yo la subo mañana 35, pero es que aquí no se carga 37, 22 y yo para eso he esperado tanto para eso para eso para eso para eso para eso para morir ojalá gane el C que tontillada ya, mi cámaro buf, tengo 36 de batería muy bien o sea, no se carga aquí no, no se carga aquí o sea, iba o sea, iba o sea, que yo creo que que hacía muy bien que no tenía claro, ya hacía que hubo un amor que ha ocurrido sí porque yo eso que ha ocurrido él también 39, 22 sí, sí pero es que si no se no avanza sí pero compadre qué porfas ay, que no he comido ay, macanaza ay, no había piso la calavera ay, sí y tú no has tocado la calavera claro y no te ha hecho pero, escucha no, no, no no he tingut por no, ella ahora ya es no, yo digo ahora que ha ganado no, yo no 39, 22 todavía si no marcan qué quieres que te diga pero está en el papi el rubén sí, el tete sí, es que no marcan oye, pero que se cargue ya ¿no? y habrá marcado mil en mil siempre lo digo eso no sé por qué ay, madre a ver todas las jornadas la u no, la 6 la 6 es la que quiero este día y la 7 en 21 días pero ¿qué poco? sí 4 39, 22 todavía ay, ay ay, señora no, no no cambia esto yo no estoy viendo un vídeo para apucharle al mi canal y el de padre Sam que marque a alguien se no se carga ya lo sé porque ella ella va a jugar a la gente que sí para que el plaurito pues no he podido nada conseguir pero sí volví a nada una cosa a lo mejor me pasó como ayer que se me para el vídeo o sea se me corta y no me despido a la parte teresa dejo el vídeo vale oye 39, 22 es que 39, 22 39, 25 vale, vale, vale para nosotros 25 puntos para nosotros pero ellos tenían 39 ¿no? sí sí y 30 41 minutos bueno adiós chicos hasta otro vídeo adiós chau